¡Suscríbete al canal! Cuando estábamos ahí con ella sentimos el ambiente así como que muy pesado, pero pues han de ser todas esas malas vibras que uno agarra en lugares así como en el hospital, ya que ve con mi otro manito de que en cuanto la dejaran salir del hospital la íbamos a llevar a la iglesia que de las gracias de que sigue viva y para que le echen agua bendita o algo para que se le quiten todas esas malas vibras que ha de traer. Si manita, llévenla a la iglesia a que se purifique, luego uno se agarra harto aire de la gente y pues si necesita ir a que le hagan una limpia o algo para que se le salga tanto aire que ha de haber agarrado de ahí en el hospital. Total, recuerdo cuando mi mamá me hacía limpias con huevos cuando estaba chiquita, pero bueno manita, eso es otra historia, ya ni te conté lo que platiqué ayer con mi manita la Doris en lo que llegabas a la casa. Ay si manita, ya ni me contaste que onda, ves que llegué bien casada y ya no alcance a echar bien al chisme, pero bueno manita a ver cuéntame que onda, que te platiqué a la Doris. Pues yo le estaba platicando del problema que tuve ahí en el tianguis con las puercas, ya sabes, de que me habían dado una arrastrada y así, pues ella me dijo que cuando quisiera les iba a ir a dar en su madre para que ya no estuvieran molestando, pero pues yo le dije que como cree, que no, pues porque le vayan a sacar el cuete ahí y pues le vaya a pasar algo, ay no comadre, yo le dije que no se preocupara por eso pero anda bien enfierada, que porque me pegaron las pinches viejas y ya me dijo que cuando para irles a dar en su madre. Ay manita, que bueno que le dijiste que no, eso se debe de arreglar de otra manera, pero pues igual ya sabes como es mi comadre, va a querer irles a partir su madre, si se la partió a la loba que no se las vaya a partir a las puercas, ay no manita, se la vayan a llevar al bote otra vez o como dices, le vaya a pasar algo ahí, en la semana de hoy voy a hablar para que venga y platicar con ella para que no haga locuras otra vez. Ay manita, pues si, hay que tratar de convencerla que no se vaya a pelear con las puercas, igual ya sabemos que la Doris está bien torota y gigantona, pero pues ya sabes como se ponen bien perras las puercas, se le van a ir encima las tres y pues como se las vamos a quitar. Si manita, te digo que yo en la semana le hablo para ver que onda, bueno comadre, déjame ir de nuevo al hospital para ver a nuestra manita, quiero otra vez de ir con mi otro manito, pues a ver que nos vuelve a decir el doctor, espero que ya salga, ya lleva como tres meses ahí la vieja y no más no sale, bueno manita te dejo, espero no tardarme. Si comadre, aquí yo te espero, hoy no haré de comer porque ya ves que ayer hice un buen de comida, también ahí todavía hay flan de microondas en el refri para comer al rato, mejor me pongo a hacer el ki hacer en lo que llegas. Ah, y también ahorita voy a ir día rápido al prichos a comprar un bote de basura nuevo, es que fíjate que se me olvidó el bote afuera de la casa cuando saqué la basura y se lo robaron, pero bueno manita, al rato te cuento bien que onda, apúrate para que vayas a ver a la loba. Ay, buenos días doctor, ¿cómo está nuestra manita la loba? ¿Ya está mejor? Díganos doctor. Sí, ya, ya está mejor, ya está estable y la buena noticia de aquí es que ya la podemos dar de alta, nada más necesito que firmen unos papeles en los que cualquiera de ustedes dos se responsabilice por ella, así ya se la podrán llevar, también les voy a dar una receta para que se tome todos los medicamentos que vienen ahí y ya nada más tendrían que traerla a revisión una vez a la semana por mes y medio, pero bueno por el momento ya pueden pasar a firmar para que la podamos dar de alta. Ay manito, ¿ya escuchaste? Ya podemos sacar a nuestra manita, estoy muy feliz que ya esté casi recuperada, pero aquí el asunto es, ¿quién va a firmar para que la puedan dar de alta? Es que yo lo haría manito y la tendría en mi casa, pero pues tengo mi otra manita, ahí pues ya no hay lugar para poder tenerla. Mira, yo firmo y yo me la llevo a mi casa, y ya en caso de que necesite ayuda para sus cuidados, pues ya te digo a ti y vemos cómo la hacemos, pero bueno doctor, yo voy a firmar y yo me responsabilizo por ella, ¿en dónde tengo que firmar doctor? Si bueno, tiene que firmar acá en recepción y en un momento les traemos a la paciente para que ya se la puedan llevar a descansar, si gusta acompañarme es de este lado. Ay manita, estamos muy felices por ti, qué bueno que ya pudiste salir de aquí. ¿Cómo te sientes? Ay, te vemos un poquito rara, pero pues creo que el doctor dijo que era normal, debe de estar confundida, pues ya casi tres meses ahí encerrada en el hospital, pero mira, lo bueno es que ya estás aquí y saliste de esta. Si manito, debe de estar confundida, pero mira, ahorita la vamos a llevar a la iglesia para que de gracias a Dios de que ya está fuera del hospital y que la salvó, y también para que el padrecito le haga una limpia con algo porque de seguro ha de traer harto aire y hartas malas vibras de aquí de hospital. Ándale manita, vamos para que te purifiques como dice mi otra comadre. Ándale manita, entra, no te va a pasar nada. Nooo, ¿cómo ha sido posible esto? Esto no tenía que haber pasado, no estaba dentro de mis planes. Hueva, ¿de qué hablas? ¿Estás bien? ¿De repente te escuchaste un poco ronca? ¿Todo bien hueva? No Tusa, no pasa nada, no le des importancia a esto. Mira, creo que te habla tu mamá. Ve en lo que yo encuentro la forma de regresar a donde estaba. ¿De qué hablas hueva? Si todo el tiempo has estado aquí, estábamos viendo el live de nuestros chinitos bonitos, y de repente te pusiste así bien rara. Ya te dije que no pasa nada Tusa, mira, mejor ve a darle una vuelta al covibio en lo que yo busco un cargador para seguir viendo a nuestros chinitos bonitos. Alto ahí, ni un paso más. Ay Dios mío, ¿quién dijo eso? Ay padrecito, qué bueno que lo encontramos, es que fíjese que vinimos porque... Silencio. Percibo algo en el ambiente, necesito silencio por el amor de Dios. ¿Pero a qué se refiere padrecito? ¿Cómo que percibe algo en el ambiente? He dicho silencio. Estoy percibiendo algo en el ambiente, justo en el momento en que ustedes entraron, percibí una entidad. Un ente. Una presencia. Sí. Una presencia maligna. Estamos rodeados por esa presencia, afortunadamente llegaron en un buen momento, no sabemos de qué es capaz esa presencia, por el momento estar dentro de la iglesia los ayudará, pero al parecer está intentando entrar aquí. Ay padrecito, ¿pero de qué está hablando? ¿Cómo que una entidad? ¿A qué se refiere con eso? Perdón por la molestia, pero explíquenme, es que pues no sé a qué se refiere con eso. Hablo de alguna especie de ser del inframundo. Aún no soy capaz de percibir a qué tipo de ser nos estamos enfrentando. Pero eso sí, viene por alguien cercano a ustedes, o por uno de ustedes. Rápido pasen uno por uno para que les dé la bendición y le echen agua bendita, así estarán protegidos por un tiempo de esa entidad maligna, en lo que yo investigo qué tipo de ser está aquí con nosotros. ¿Ves lo que nos estaba platicando el doctor? Yo creo tiene que ver con esto que nos está diciendo el padrecito. Te dije que cuando fuimos a ver a la loba al hospital, había escuchado voces raras y ves, que también dijo el doctor que se estaba yendo la luz muy seguido y así. Ay no, no vaya a ser que esa cosa que menciona el padrecito, se le haya querido meter a la loba. Ay, pero pues porque se le quisiera meter a la loba. Pero pues no sé qué decir en estos momentos, nosotros la traíamos a dar las gracias porque salió del coma y ahora nos salen con que un ser del infierno viene por nosotros. Ay no, padrecito, ¿qué podemos hacer en estos casos? Es que fíjese que mi comadre aquí presente, pues estuvo en coma y hospitalizada casi por tres meses, y en esos tres meses nos platicaba el doctor que cosas muy raras estaban pasando en el hospital. Pues mire, probablemente ese ser intentó entrar en el cuerpo de la individua mientras ésta permanecía en coma, esos seres son mañosos y buscan a alguien débil para evitarlo, pero mire, ahorita yo les doy la bendición, y les pongo agua bendita para que no les vaya a pasar nada. Por el momento, les digo que no sabemos a qué tipo de entidad nos estamos enfrentando, tenemos que investigar la razón por la que este espíritu está penando aquí en la tierra. ¿A quién busca? ¿Cuál es su propósito? Y en todo caso al saber qué es lo que pasa, podría proceder a practicar un exorcismo. Ay padrecito, pues haga lo que tenga que hacer para que no nos pase nada. Ay no, ¿quién iba a pensar que íbamos a pasar por esto? Ay no manito, estoy súper asustada. Sí, no inventes, en qué momento íbamos a pensar que una cosa así nos iba a pasar, pero bueno, rápido hay que ir a que nos dé la bendición, y nos eche el agua bendita para ahuyentar todas esas vibras. Sí, pero para saber cuál es la razón, motivo o circunstancia por la que ese espíritu está aquí en la tierra necesito tiempo para investigar qué tipo de ente es aquel. Por lo mientras con mi bendición estarán a salvo, igual y cualquier cosa rara que noten dentro de su entorno o círculo social no duden en venir lo más pronto posible. No sabemos qué tipo de intenciones tenga ese espíritu. Bueno, vayan pasando uno por uno para echarles la bendición, y con su sana distancia de favor. A ver póngase ahí, ahí le va el agua bendita. A ver usted, ahí le van mis bendiciones. Alto ahí, usted, siento una energía muy fuerte que emana de su interior, eso significa que el espíritu tomó control de su cuerpo por unos momentos, pero no se preocupe ahorita se lo sacamos, ahí le va el agua. Bueno, ya estuvo, ya están bendecidos los tres, ya se pueden retirar, déjenme investigar qué tipo de ser está aquí entre nosotros y veré si me puedo contactar con él, pero bueno, ya saben, cualquier cosa rara que noten vengan rápido a avisarme, o podría ser muy tarde. Ay manito, pues si estuvo como que muy loco lo que nos dijo el padrecito, pero pues ya me siento más segura con la bendición que nos dio, pero qué onda, ¿por qué se la habrá metido el chamu con mi manita? Pues quién sabe, pero ves que nos dijo que tenía que haber alguna razón, no nada más había podido ser así como así, ay, pero qué bueno que ya nos dio la bendición y pues ya estamos más seguros, a ver qué nos dice después el padrecito, ves que dijo que iba a investigar no sé qué cosa. Pues sí, pero bueno manito, ya llévate a mi comadre la loba para que la cuides, manita, te va a llevar él a su casa para que te esté dando tus medicinas, ahí yo mañana voy a darles una vuelta para ver cómo estás, pero ¿por qué me iré con él? Ni siquiera lo conozco, es más, tampoco te conozco a ti, no recuerdo a nadie, ni siquiera sé en dónde estoy, lo único que recuerdo fue cuando entré a la iglesia, he estado aquí porque no sé a dónde ir, ni siquiera sé de dónde vengo. Ay manita no estés de bromista, hace rato te sacamos del hospital, porque estuviste en coma porque mi manita la Doris, te dio a tu madre que por andar con su marido. ¿Quién es Doris? ¿Cuál marido? Yo no recuerdo a nadie, no sé de qué me estás hablando, pero pues si no tengo a dónde más ir, y él dice que me va a cuidar pues supongo que me quedaré con él, de verdad, no recuerdo nada, solo recuerdo que estuve en un lugar así como el infierno, pero de repente desperté en la iglesia. Ay no, es lo que nos dijo el padre, si se le ha de haber metido el chamuco y ya no se acuerda de nada, ay no, ahora tenemos otro problema, creo que ya perdió la memoria y no se acuerda de absolutamente nada, no puede ser, pero la vamos a ayudar a recordar todo su pasado, no la vamos a dejar sola. Para finalizar el video quiero agradecer a las personitas que están viendo en pantalla, muchas gracias por haberse unido al canal, los quiero compadres, de igual manera quiero mandar un saludo especial para, Pablo Montes de Oca, y, para Marco Toledo Luna, muchas gracias por usar el código de leserjarle en la tienda de Fortnite, los quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.